Un millón de los verdes, 50 kilos Y a la vuelta se dio, esos te espuño de esta me retiro Un millón de los verdes, 50 kilos Y a la vuelta se dio, esos te espuño de esta me retiro Coroné, este es mi última vuelta Coroné, este es mi última vuelta Coroné, este es mi última vuelta Y yo me retiro Hay ya me siguió atando con Chaly el Fedel Yo tengo cuarto pa' agatar La mujer en la villa Ya vuelvo en la piscina, se mojan, no le paro a na. La lancha se calibra, acá hay oro por libra. Los cueros se mojan, ellas sienten la vibra. Fumando de una heise, que trajo Choco Face. Nosotras vivimos chukis, manito everyday. Dos Ferrari en el patio, uno azul y uno zapote. Uno bajo Willy Mento, el otro lo bajo el fuerte. Coronete mi última vuelta, coronete mi última vuelta, coronete mi última vuelta. Y yo me refiero. Coronete mi última vuelta, coronete mi última vuelta. Coronete mi última vuelta. Y yo me refiero. Ando vacacionando en Hawái, y aquí freno en Dubái. No le pare por feria, que yo tengo todo eso, es lo que más. La vuelta se me coronó, la olla se terminó. Y tengo gatillero activo, va a darle plomo el que desaprimó. Diamante en el cadenón, ya uno no brilla. Ahora uno espejea, yo sé que eso tequila. Cargo palto de dinero y de cuero, tengo llena la villa. Soy el rey de esta vaina, como llega la silla. Vamos a vacilar, que feria pa' gata. La vuelta se me dio mal, yo también voy a quitar. Vamos a vacilar, que feria pa' gata. La vuelta se me dio mal, yo también voy a quitar. Vamos a vacilar, hay cuerpo pa' gata. La vuelta se me dio mal, yo también voy a quitar. Vamos a vacilar, hay cuerpo pa' gata. La vuelta se me dio mal, yo también voy a quitar. Un millón de los verdes, 50 kilos. Y a la vuelta se dio, eso está el puño, de esta me retiro. Un millón de los verdes, 50 kilos. Y a la vuelta se dio, eso está el puño, de esta me retiro. Coroés en mi última vuelta, y yo me retiro. Coroés en mi última vuelta, y yo me retiro. Chael produciendo Willy Mentos 24, Rabia Forter Coronamos Domineros Tres no les reten, ni toco Top dólar Cuenta loco Bloquecido Tú crees que es jugando, manito La página Forter Willy Mentos 24, Rabia Presidente de los tígeres Bloque yo Tapaño El alcalde Yo, body Uno, cinco, siete Saúl El boss Resen peace Cirujano nocturno